Hola, soy Diego de Camping y hoy vamos a estar hablando sobre la Ruger SR22. Arrancamos. Este rifle es de calibre 22 largo, el cual está inspirado en una M4 o AR15. Son rifles tácticos de uso deportivo que garantizan precisión y rapidez. La mayoría de los componentes de este rifle son de metal, lo cual los hace con un ciclo de vida mucho más largo. Y lo bueno de este rifle es que tiene los mismos mecanismos que la 10-22. La 10-22 es un rifle de Ruger que tiene más de 50 años de experiencia. Hablando un poco de lo que es este rifle, este rifle tiene apagallama, el cual reduce el retroceso a la hora de disparar y garantiza mayor precisión. Las miras que tiene son miras plegables. Se pueden bajar y se pueden subir en un instante para poder usarlos en cualquier momento. El tubo cañón tiene banda refrigerada y los picatinis se pueden regular en cualquier parte del rifle. Tanto arriba, en los costados y abajo para poner varios accesorios que querramos. Tanto como linternas, miras láser, algún grip frontal que podamos tener, entre otras cosas. El cargador que tiene actualmente es un cargador rotativo, el que viene de fábrica. El mismo cargador que usa la 10-22. Sin embargo, tenemos cargadores adicionales. El cargador de 25 tiros que le da una pinta mucho más táctica a nuestro rifle. No solamente tenemos el de 25 tiros, también tenemos el de 50 tiros o si queremos menos capacidad, el de 15 tiros disponibles a la venta para este tipo de rifle. La culata de este rifle táctico es retractiva, para cualquier tipo de persona que quiera disparar a este rifle. Este hermoso rifle está en 1850 dólares acá en Camping 44. Obviamente, te hacemos un descuento de pago al contado. Soy Diego y me despido hasta rever el próximo producto. Chau, chau.